Un valiente Ángel Jiménez Puente Genil disfrutó y peleó ante el Barça en la última jornada de la Liga Sácila Sobal. Tuvo que sudar el equipo de Carlos Ortega para superar al cuadro de Paco Bustos en el Palau Laurana, donde se vio un gran espectáculo de balonmano de máximo nivel. El equipo catalán salió como un rodillo el partido tras la derrota sufrida en competición europea ante el Quilse polaco y comenzó abriendo un parcial de cuatro goles a favor. Sin embargo, poco a poco los pontaneses fueron recortando la distancia y la diferencia al descanso se redujo a solo dos tantos. En la segunda mitad, los primeros 15 minutos transcurrieron sin variar los tanteos hasta que en el tramo decisivo del partido, los culés metieron una quinta marcha para vencer por seis. En el equipo cordobés destacaron David Estepa con cinco goles, Chen Pomerang, Felipe Borges y Delcio Pina con cuatro. Este fin de semana, el Ángel Jiménez Puente Genil juega su último partido de 2021 como local juntan en CES.